Di Lorenzo, toca la pelota para Figueroa, aquí está Figueroa, va para adentro Figueroa, viene el centro, saca Lima, el regalito, ahí está Vázquez, gol, gol, sí, 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 de Temparlay, gol, de Temparlay se quedó la defensa de Figueroa, llegó para empujarla, llegó Vázquez, gana Temparlay en el final de la primera parte, 1 a 0, está muy atrás, Temparlay ahora va al centro de Gurria, el área, Luna, gol, gol, sí, 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 de Tigre, gol, de Tigre un martillazo de cabeza del chino Luna, se corrió un pasito atrás, sacó el cabillazo, lo empata Tigre, ahora la historia, aquí está 1 a 1, puede ser de cualquiera, está recontra abierto el partido, va Figueroa, ahí está Figueroa para el impacto, desenfunda, toca la pelota para Osuna, buen centro Figueroa, gol, 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 sí, 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 de Temparlay, gol, 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 gol. Yo la toqué y salió a festejar. Todos los compañeros fueron con Figueroa. A ver, a ver, aquí está Gemp Ciencian. Gol, 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 gol. Grítalo. ¡Gol! Sí, 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 de Temperley. ¡Gol! De Temperley. Llegó Mauro. Gemp Cienci. Para gritarlo fuerte. Para decir que está ganando Temperley. El tercero en el partido. Tenía pocos en el campeonato. Hoy, hoy ya metió tres. ¡Tres a uno!